Con Samuel vamos a ganar Mi compromiso es con Tuzla Y te cumpliré con hechos Y te cumpliré con Tuzla Y te cumpliré con Tuzla Y te cumpliré con Tuzla Y te cumpliré con hechos Con Samuel vamos a ganar Mi compromiso es con Tuzla Y te cumpliré con hechos